bienvenidos a un nuevo review en tu canal del tenis de mesa table tennis a un nuevo review de unas gomas a mí me parecen extraordinarias con una buena actualización no estamos hablando de la rhythm tech max ya hemos cortado esto para ganar tiempo bueno esto es una goma pues es una actualización de la rhythm la rhythm se caracteriza por tener muy buena muy buena tracción es decir muy buena muy buena capacidad de spin con una velocidad muy alta y lo que han hecho es a esta nueva goma le han metido pues una espuma un poquito más dura claro es que la forma de la goma o sea la apariencia de la goma es de ser una goma blanda embargo no os dejéis engañar porque la rhythm tech es la misma rhythm que le han añadido un paso de espuma de de 48 grados que era la rhythm a 50 52 grados y tal la han metido un poquito más de dureza para darle un poquito más de velocidad un poquito más de potencia hemos cogido la max que como veis viene con una hoja para luego protegerla para que la podáis recortar y proteger la hoja de las agresiones cuando lo metéis en la pala una vez limpia y hemos cogido la versión max vale la versión max vamos a ver yo quiero recordar que la versión max era de 2 milímetros vamos a medirla efectivamente es de 2 milímetros la espuma y es aproximadamente de un milímetro y 8 la top sheet por eso la espuma no puede ser más porque en total ya sabéis que de 4 no puede pasar en este caso tenemos una top sheet muy muy flexible tenemos una top sheet con muchísima capacidad de spin seguro que lo hacemos aquí y arrastramos esto mira mira y eso que estamos arrastrados una superficie que no es sencilla o sea que el nivel de agarre el nivel de adherencia es absolutamente extraordinario eso que os permite al ser una goma que se ha diseñado además con poros muy gordos es no sólo es más dura queda de la rizim sino que además los poros son más gordos yo lo veo bien pero no sé si tú lo verás lo verás bien no es fácil mostraros esto yo aquí con el ojo lo veo perfecto pero no sé si ahí se va a ver bien o no se va a ver mira 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 ahí se ve ahí se ve pues los poros son más grandes más más gorditos no entonces qué ventajas tiene esto bueno pues que tengo una gran cantidad de spin una velocidad de 9 un spin de 92 y un control bueno hay que aprender a manejar esta bomba vale tiene un control elevado 87 lo tengo evaluado yo es nada attacking vale es no demasiado pesada vamos a empezar la y así ya salimos de dudas vamos a ver 69 no es pesada pero no no es ligera vamos a ponerlo en nuestra base de datos 69 vale no es excesivamente ligera vale es medio pesada vamos a decir así no y tiene eso sí lo que tiene es una durabilidad media es decir te gastará si la usas mucho se va a estar gastando no y el ángulo de salida que tiene esta goma es medio alto vale por lo tanto te va a ir bien para el juego en encima de la mesa para levantar las bolas pero también para separarte un poquito no es una goma hecha en alemania de gran calidad y y es ideal para atacantes no con le quieres meter spin pero que también le quieres meter velocidad no bueno simplemente yo creo que es una goma muy adecuada en la rizim tech de yola muy muy adecuada para el bajan y ahí la utilizaremos la probaremos y os lo comentaremos a ver qué tal espero que este review os haya gustado y traemos más cosas estar atentos y